Usa la fuerza con Ian. ¡Shh! Creo que se me salió un poing. Usa otra vez la fuerza con Ian. Usa la fuerza, Samara. ¡Shh! Le diste hasta toques, mi amor. Le diste hasta toques, mi veras. Mira, usa la fuerza con Ian. Usa la fuerza con Ian. ¡Shh! ¿Me viste, mi veras? ¿Usaste a fuerzas con el manos? Ahora vamos a usar la fuerza con nosotros, Ian. ¡Shh!